Más de 30 mil productores en el país contarán con apoyo económico para sus cosechas gracias a un convenio que tiene el apoyo de USAID. Flor es una agricultora de La Palma en Chalatenango. En sus manos se refleja el arduo trabajo que realiza labrando la tierra para cosechar sus tomates, para luego comercializarlos. Ella es parte del programa de acceso El Salvador, ahí aprendió mejores técnicas agrícolas para mejorar sus productos. Bueno, desde pequeña que mi papá es agricultor siempre me llamó la atención, por eso que yo decidí empezar con acceso a trabajar, porque ellos dan muy buenas oportunidades. Entonces decidí empezar con tomate, es primera vez que hacía eso sola, pues gracias a Dios y acceso que le dan la asistencia técnica. Junto a ella, más de 8 mil personas de los sectores agrícola, acuicultor y pesca artesanal conforman la iniciativa de alcance de mercado sostenible. Los próximos cinco años están garantizados, pues USAID y acceso se comprometieron con más de 39 millones de dólares para apoyar las iniciativas de 30 mil productores y 50 pequeñas y medianas empresas agroindustriales en el país. Lo que acceso pretende hacer aquí es capacitar a productores para que ellos puedan producir con calidad, accedan a mercados formales y ellos puedan vender sus productos. Nosotros estamos invirtiendo 12.5 millones de dólares en este proyecto, pero el sector privado y acceso está invirtiendo 27 millones y lo que nos va a ayudar es a llegar a 30 mil nuevos agricultores, los más vulnerables y traerlos a esta cadena de valor. La cadena de supermercados Super Selectos juega un papel fundamental en esta alianza, pues los productores tienen garantizadas sus ventas. El rol que juega Super Selectos en esta cadena de valor es un rol importantísimo porque somos la puerta al mercado, a un mercado que paga de manera justa estos productos, que le da visibilidad al productor de una demanda constante y de esa forma uno puede planificar sus cosechas, sus cultivos y trabajar con un acceso para atender al mercado. El Banco Mundial estima que al menos un 60% de la población rural en Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan niveles altos de pobreza, ya que la agricultura en los tres países es visto como un trabajo informal. Sin embargo, estos programas impulsan a una mejor sostenibilidad económica a este sector poblacional. Aldair Tadeo, Noticiero X.